Mexicanos, durante esta noche y madrugada un fenómeno meteorológico importante llegará a nuestro país. Se pronostican condiciones severas en al menos tres estados, siendo Tabasco y Puebla los más afectados. Sonora experimentará fuertes rachas de viento. Los invito a suscribirse al canal para mantenerse bien informados sobre esta situación climatológica. Existe la posibilidad de inundaciones y deslaves en algunas zonas, de acuerdo con el reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional. Las abundantes lluvias registradas ayer en Mérida, Campeche y Tepic se intensificarán durante esta noche en varios estados del país. Además, se reportó una intensa tormenta eléctrica en cierta zona del occidente mexicano. Para esta noche del martes 13 de agosto, se esperan condiciones meteorológicas significativas en gran parte de México, con la presencia de sistemas activos que traerán lluvias y vientos fuertes a diversas regiones. Esta noche contamos con dos sistemas activos principales. El monzón mexicano sigue siendo el protagonista, especialmente en el noroeste y occidente del país, mientras que los canales de baja presión se extienden por el interior del territorio nacional. A diferencia de la noche anterior, donde las lluvias se concentraron principalmente en el occidente del país, esta noche se prevé que el monzón mexicano y los canales de baja presión amplíen su influencia, afectando a un mayor número de estados con precipitaciones intensas. Los estados más afectados serán Sinaloa, Nayarit y Jalisco, donde se esperan lluvias intensas. Además, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Oaxaca recibirán lluvias muy fuertes, mientras que estados como Durango, Colima, Michoacán y Guerrero también enfrentarán precipitaciones considerables. En general, se anticipan lluvias de variada intensidad en más de 30 estados, con eventos de lluvias muy fuertes en algunas zonas y chubascos en otras. En Campeche, localidades como Champotón y Arellano podrían experimentar anegamientos debido a la abundancia de lluvia. En Nayarit, Ixtlán del Río y Bucerías se preparan para precipitaciones moderadas. Mientras tanto, en Jalisco, Guadalajara y Chapala también se encuentran en alerta por posibles inundaciones. Más adelante en el video, detallaremos otras localidades que deberán estar atentas a las condiciones climáticas de esta noche. Se pronostican vientos con rachas que podrían superar los 50 kilómetros por hora en estados como Chihuahua, Durango, Coahuila y Nuevo León, lo que podría generar tolvaneras. Las rachas de viento más intensas se sentirán en Chihuahua y Durango, con velocidades que podrían alcanzar hasta los 70 kilómetros por hora, afectando la visibilidad y las condiciones de viaje. En cuanto a las temperaturas, se esperan máximas que podrían superar los 40 centígrados en estados del norte como Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, mientras que en el sur se mantendrán temperaturas altas pero más moderadas. Localidades como Mexicali y en Baja California experimentarán temperaturas extremadamente altas, cercanas a los 43.5 centígrados, y en Tamaulipas, ciudades como Nuevo Laredo y Matamoros también enfrentarán un calor intenso. Se reportó una tormenta eléctrica en el municipio de San Marcos, Jalisco, según el usuario EJ. Por otro lado, el usuario Experiencia en Viajes menciona que las lluvias en Morelos han sido escasas y por debajo de lo normal en comparación con el Distrito Federal. Continuemos compartiendo información y videos sobre el clima a través de nuestro grupo de Telegram. Hasta la próxima. ¡Gracias!